Vamos a suponer que tenemos el número 492.678 Cada número ocupa una posición De modo que tú puedes decir que estos son Las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar Y centenas de millar Entonces este número se podría escribir como Cuatro centenas de millar Más nueve decenas de millar Más dos unidades de millar Más seis centenas Más siete decenas Más ocho unidades Más ocho unidades de millar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.